Con el permiso de la mesa directiva. Hoy me encuentro ante ustedes para presentarles una iniciativa de reforma que considero de suma importancia para el bienestar y la seguridad de nuestra comunidad. Como presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico y en conjunto con mis compañeros y compañeras diputadas del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista, estamos comprometidos en seguir combatiendo de manera eficaz el delito de extorsión en nuestro Estado. La extorsión es un flagelo que afecta profundamente a nuestra sociedad, en especial a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, quienes son con frecuencia víctimas de este delito. Por lo tanto, es imperativo que tomemos medidas que permitan la protección de estas víctimas y la persecución efectiva de los responsables. Bajo esa lógica, el objetivo de esta iniciativa es propiciar la insistencia y el fortalecimiento por medio de la persecución de oficio de la extorsión, independientemente de quien sea la víctima, el autor o la autoridad que tenga la obligación de investigar y perseguir este delito. Esta medida es fundamental para garantizar la protección de las víctimas, quienes de manera no tendrían que interponer querellas y exponer sus datos para que la autoridad proceda a la persecución de este delito como ya estaba previsto. La persecución de oficio envía un mensaje claro de que el Estado está comprometido en la lucha contra la extorsión y el cobro de derecho de piso, pero además enfatiza la importancia de la protección del anonimato y los datos de las víctimas. Con esta iniciativa, buscamos brindar a las víctimas la confianza de que se dará la persecución penal sin que tengan que revelar su identidad y depender exclusivamente de la denuncia de la víctima. Su seguridad es una prioridad y esta medida busca garantizar su protección y eliminar el temor a las represarias. La importancia de garantizar la protección de los datos y el anonimato de las víctimas de extorsión no puede subestimarse. La extorsión es un delito altamente coercitivo en el cual los extorsionadores no dudan en emplear tácticas intimidantes o el engaño para lograr sus fines. En este contexto es fundamental brindar a las víctimas un espacio seguro sin temor a represarias o amenazas adicionales. La confidencialidad de la información personal de las víctimas se convierte en un escudo protector para no poner en peligro sus vidas o la de sus seres queridos. También proponemos una modificación en la descripción de la conducta típica de la extorsión, incluyendo el engaño como una forma de realización de este delito. El engaño ha utilizado en numerosas ocasiones como un medio para obligar a las personas a ceder a las demandas de los extorsionadores. Es nuestra responsabilidad como legisladores considerar todas las posibles formas que este delito puede ser cometido y actuar en consecuencia. Hago un llamado a todos ustedes, diputadas y diputados presentes en este honorable pleno, a unirse en apoyo a esta iniciativa. La extorsión es un delito que afecta a nuestra sociedad en su conjunto y es nuestro deber actuar en su contra de manera decidida y efectiva. Muchas gracias.